¿Cuándo vuelve Canelo Álvarez? Eddie Herr comentó el plazo que se puso para volver el tapatío. Vive para siempre con el pasado, tienes que mirar hacia atrás. Eddie Herr comentó que Canelo Álvarez estará atento a lo que sucederá en Arabia Saudita y cuándo podría volver al ring. En el día de hoy Gilberto Ramírez retará a Dmitry Vivol por el título mundial a medio pesado en Arabia Saudita. Por otro lado, en las últimas horas, Eddie Herr habló de Canelo Álvarez al comentar que estarán atentos a la pelea de esta tarde. A su vez, el británico habló de la fecha que tiene el tapatío para volver a lanzar golpes. En los últimos días, el peleador ruso comentó que no quiere saber nada con la revancha ya que busca extender su legado con la unificación en los títulos mundiales, pero el CEO de Marombaxi no le cree. Cuando él dice que no está interesado, yo pienso que él está definitivamente interesado, pero pienso que tiene un ojo en el indiscutible al mismo tiempo, expresó el británico. Y agregó, realmente se trata del legado, y para él, el legado proviene de los cinturones y de volverse indiscutible. Canelo Álvarez se operó, la mano izquierda. Él y Eddie Reynoso estarán atentos a esta pelea durante el fin de semana. Además, expresó que el tapatío quiere una victoria del zurdo porque es mexicano, pero quiere la victoria de Bivol para la revancha. Por otra parte, el promotor comentó que el tapatío ya tiene una posible fecha de regreso. Hablé con Saul el otro día, y él dijo que puede golpear en dos meses. No hay ninguna razón por la que él no pueda pelear en mayo en mi opinión, pero depende contra quién será, comentó Eddie Reynoso. A su vez, el CEO de Matron Backsing explicó por qué sería una pelea complicada la revancha para Saul, y el motivo por el que no habría unificación contra Arthur Beterbiev. Tengo que hablar con Eddie Reynoso y Sol. Obviamente, habrían visto esa actuación. Esa derrota, para Canelo, lo devorará. Querrá vengar esa derrota. En este momento, tiene la oportunidad de vengar una derrota y creo que esa será su prioridad. Veré lo que dijeron Eddie y Sol. Me gustaría hacer la revancha de Canelo porque no creo que el Beterbiev esté disponible hasta agosto-septiembre. Si va a pelear contra Yard en enero o febrero, y luego tiene ramadán hasta abril o mayo, probablemente no estará listo hasta agosto-septiembre. No creo que Dimitri Bivol espere tanto. Realmente no creo que Canelo esté preocupado por su comerciabilidad en términos de peleas perdidas. Siento que sólo quiere los mayores desafíos. Conociéndolo, las defensas voluntarias realmente no la atraen a menos que quiera pelear con alguien en particular. No puedes hacer siempre lo que la gente quiere, para ser honesto, dijo Dimitri Bivol después de la pelea. Si hago lo que la gente quiere, tal vez me pierda. Sé que tengo una buena defensa, tengo buen movimiento, tengo buenas combinaciones, combinaciones agudas. Trato de hacerlo, y trato de hacer que a la gente le guste. No quiero decir malas palabras sobre mi oponente, pero la gente quiere escucharlo. Quiero mostrar respeto por la gente y decir con acciones en el ring, y quiero que la gente acepte esto de mí. Espero que algún día lo acepten, dijo Bivol. El pasado no se puede recuperar. Andanos en silencio, ambos tratamos de sonreír. Laavis tratando de decir algo. El camino es tan largo.